¿Qué es la sesión de Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático? ¿Qué han hecho las organizaciones de la sociedad que se encargan del rescate y la protección de los animales? Así es que esto nos va a abonar en el sentido de que muchas de las diferencias que había con esto prácticamente quedan zanjadas. Tenemos más de 20 artículos en los cuales no creo que vaya a haber ya ningún problema. Así es que yo creo que son como 5 o 6 artículos en los cuales podrá haber algún matiz de diferencia. Así es que como nunca es bueno ser profeta porque las cosas no salen como uno quiere, pero yo desearía que el próximo martes terminemos esta ley porque creo que se ha trabajado bastante y no veo mayores diferencias de fondo y de contenido y veo que hay un gran entusiasmo en la población por tener una ley que proteja a los animales. El proceso de ley está en plena formación y no será hasta que pasemos al plenario donde sabremos el nombre definitivo de la ley, pero si en el contenido es lo que busca la gente, la población, pues realmente el nombre no es tan importante si adentro de la ley están los contenidos de no maltrato, no hacer sufrir a los animales, de protección, de bienestar y de las responsabilidades que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando somos dueños de un animalito. Así es que lo del nombre yo diría que todavía no tiene nombre porque eso va a tener que ser llevado a la asamblea y ahí tendrá que ser votado en el plenario. Nosotros queremos que comprenda la palabra bienestar porque es una acepción más completa que la simple protección, pero vamos a ver cómo baja el plenario y ahí también posiblemente haremos nuestro último esfuerzo para que la ley tenga un contenido mucho más amplio, ya que los expertos que nos han apoyado en la ley y ahora vinieron de asociaciones canófilas y de asociaciones veterinarias que también insisten en la palabra bienestar. Así que yo creo que eso es digno de tomarlo en cuenta porque es la gente que conoce el tema.